Y ellos, en su campaña, básicamente, en lugar de ser una campaña propositiva, se convirtió en una campaña anti-Trump. Denostativa, exactamente. Sí, anti-Trump. Entonces, yo tengo familia en Estados Unidos y tengo un cuñado cuyas hijas son norteamericanas que la misma escuela, la escuela ha desviado a las chicas y hay una que es binaria y la otra es... ¿Por qué los latinos votaron por Trump? ¿Por qué los latinos votaron por Trump? ¿Y les gusta Trump? Porque al final están... Al que tiene negocio en Estados Unidos le va excelentemente bien. Nada más tuvo una hija y le dijo, papi, yo quiero ser varón. Yo leí un libro en el colegio, lo hablé con mi psicóloga y esto lo ve todo el mundo. Pero a mí lo pueden convertir en un migratorio. Yo puedo ser un hombre. Y esto no es siendo conspiración y tal ni nada. Todo el mundo que ha estudiado o está atento a lo que sucede en Estados Unidos sabe que todo está premiado por la política. Sacaron audios. Si fue una campaña para evitar que... Primero, para que Trump no ganara la nominación y segundo, para anularlo como candidato una vez la ganara. En Estados Unidos, vamos a poner en Puerto Rico, que es el Estados Unidos más cerca que nos queda, existe el plan 8. Eso a lo que usted se refiere es que al ciudadano, por haber nacido, le tocan 8 servicios básicos. O sea, 30% de los negros votaron por Trump. Qué digo. Nunca antes visto. Ahora. ¿Y por qué? Para mí los votos, un voto no vale igual, el de un vago, el de un nini, el que ni estudia ni trabajó, no vale lo mismo el de una persona que se esforzó, que no se victimizó, que se bajó. Yo no creo en el comunismo y es por eso que es un sistema que no ha funcionado. En ningún país. No ha funcionado. Vamos a responder una pregunta muy básica. ¿Por qué perdió Kamala Harris? ¿Por qué perdieron los demócratas en las elecciones? Unas que se pronosticó que iban a ser muy reñidas y que eventualmente las ganaría el partido demócrata. Manuel Núñez, Genia Tejeda, Billy Romero y un servidor analizando esto largo y tendido. Y hay unas cuantas cositas por ahí que vamos a compartir con ustedes de las elecciones que no se han publicado a este segundo en ningún medio convencional ni emergente. Adelante, Manuel. Bien, yo creo que el Kamala Harris perdió porque no fue, en primer lugar, no fue electa por los votantes demócratas. Fue una designación de dedos. Toda la campaña la llevó el propio Biden. También a Biden lo apartaron de la campaña brutamente, lo obligaron a renunciar. Lo obligó a renunciar al grupo de Obama y los Clinton. Y Biden eligió a ella porque ya no había tiempo de armar una convención que sería catastrófica porque cualquier tipo de convención para elegir a un candidato termina en un desgarramiento, ¿no? En enemistades, en conos, trifulcas, rescas. Es decir, toda la situación que produce una convención para elegir a un candidato porque es una lucha interna. Y esa lucha interna quedó eliminada con una lesión de dedo. Ella fue proclamada. Pero al mismo tiempo, cuando ella salió como candidata, en las encuestas estaba muy por encima de Trump. A pesar de que Trump estuvo por encima antes de Biden y le escogieron a Trump varias situaciones catastróficas, como fue el atentado. Un atentado que salvó la vida milagrosamente. Porque justo en el momento en que el francotirador tenía una mirilla y estaba en la línea para romperle la crisma, ¿no? Él volteó la cabeza para ver el teleprompter. Y el tiro le dio en la oreja. No le dio donde debía darle, que era en el centro de la nariz. No estaba apuntándole. Y mató al de atrás, además. O sea, y luego tiraron tres tiros más. O sea, que no fue un solo tiro. Fue un atentado para liquidarlo. Salió vivo milagrosamente. No se investigó adecuadamente al punto de que poco después hubo otro atentado. Yo le voy a hablar desde un punto de vista de percepción. Trump para lo americano fue yo, que viví y también nací en Estados Unidos, te puedo decir. Que una esperanza a lo que se vivió con Ronald Reagan en su momento. Que era un celebrity. Trump hizo una carrera tanto profesional en el mundo empresarial como actor. Y salió en múltiples películas. Era un hombre conocido por demás. En su momento fue el dueño del concurso de Miss Universo. Lo que le daba una exposición global. Entonces, obviamente utilizar su palanca visual para llegar a un público que quería oír un argumento genérico. El muro, la economía. Nadie se iba a imaginar que el equipo económico que tenía atrás levantó la economía de los Estados Unidos post pandemia. Y eso ya en base a números se experimentó. El desempleo se redujo al 1%. Correcto. En Estados Unidos. Nunca visto en 30 años. Yo te voy a hablar, porque yo de política no sé nada, pero de negocios es un poquito. Entonces, oye, yo tengo un socio en Estados Unidos que él tiene en su finca particular siembras. Y él hace, por ejemplo, siembras de tabaco. De tabaco, el que se usa para cigarros, la hoja de tabaco. Y él dice que donde él está, en el estado de New Jersey, no en New Jersey que conocemos, el estado de New Jersey, que es gigante. Él se encuentra muy difícil encontrar gente que trabaje. O sea, estoy hablando hace ocho años atrás, el periodo antes de Trump. Literal, era más fácil contratar una gente por un precio premium o un extranjero porque habían tantos incentivos al desempleo que una persona recibía, porté en su casa, 400 pesos dólares semanal. Y si tú le ofrecías 2 mil dólares para que te vaya a supervisar la finca, él decía, pero porque yo voy a trabajar por 100 dólares a la semana. O sea, ¿me entiendes? Eso es parte de la filosofía de darle al fondo de la pirámide esos beneficios que al final, eso es una filosofía socialista y del comunismo, pero más actualizada. Que sin embargo, crea desempleo. ¿Por qué? Porque no se fomenta el progreso, no se fomenta la actividad económica. Y yo sí creo en el modelo económico de Trump. Ahí le tiene un préstamo de la Reserva Federal a todo el mundo, a un 1 y a un 2%. Muchos abusaron y mucho de ese dinero llegó aquí a la República Dominicana y producto de eso tenemos tanta inversión en infraestructura y construcción. Por eso ya es otro tema. Pero en Estados Unidos se anió la economía y se vio en todos los niveles. Entonces el establishment de Estados Unidos está buscando esa vuelta atrás. Esa estabilidad. Exacto. Y te voy a hacer un análisis, pero radical. Lo que te voy a decir no tiene nada que ver con política, pero un termómetro. Que no era realmente un manejo judicial. Y eso lo favoreció. Un punto interesante, Manuel. Escuchándote hablar de Kamala y todo esto. Muchos artistas puertorriqueños se montaron en el tema de lo que pasó con el comediante aquel y el chiste a Puerto Rico. Y vimos a figuras del país en cuestión o del Estado número tanto, como lo dicen ellos, es llamando a que se vote por Kamala Harris y yo me decía, bueno, pero ¿dónde está el tema del discurso de la candidata? Porque ustedes están reaccionando y particularmente para mí fue de mal gusto porque estamos hablando de un comentario que hizo una persona. No fue Trump que hizo ese comentario. Correcto. La gente tiene más discernimiento. Está demostrando más discernimiento. Pero voy a tratar un poco eso porque ciertamente el perfil de los seguidores y los prospectos de votantes de Kamala fueron los que definieron su derrota. Esta generación Boque que ya llegó a la cúspide de la histeria colectiva, de la falta de raciocinio, no había argumento, no había un argumento que sostuviese, no había una propuesta de parte de Kamala, inclusión. En que tampoco se dio el objetivo porque un policía que no estaba al tanto de todo, sino que vio un movimiento, lo denunció y atraparon al presunto atentador contra su vida. Luego Kamala, una vez que arranca, a pesar de toda la situación de víctima de Trump, la prensa, toda la prensa norteamericana, la prensa progresista, New York Times, Washington Post, las grandes cadenas estaban con el Partido Demócrata. Trump, además, había sido sometido durante casi dos años a una campaña judicial terrible para liquidarlo, con una cantidad inmensa de casos de todo tipo, de todo género. Incluso a su antiguo abogado lo colocaron como testigo en su contra, sacaron audios. Si fue una campaña para evitar que, primero, para que Trump no terminara la nominación y, segundo, para anularlo como candidato una vez la ganara con una interdicción judicial. A pesar de todas esas trampas, Trump salió como candidato, a pesar de los atentados, logró hacer su campaña precariamente, porque incluso después de estar ya en campaña, en plena campaña, en los finales de campaña, la Corte lanzó un montón de documentos acusatorios para tratar de nuevo de que esos documentos y todo el aparato judicial sirviera de interdicción. Y muchos periodistas hablarán de Trump como del convicto, no es decir, el imputado. Bueno, ya sabemos ya el tema. Además, su propuesta generalmente se centró en el aborto. Es decir, toda la campaña de Kamala eludió el tema económico, o sea, que es el tema que interesa a los estadounidenses. ¿Cómo le va a ir en un nuevo gobierno con ella? Y ella todo lo centró en los valores del derecho, es un derecho a maravilloso, al neonato, al no nato. Pero también hay algo, pero me interesa eso, eso que acaba de decir. O sea, el perfil de su propio electorado definió su derrota. ¿Definió su derrota? No, por supuesto, la gente le dio escozor, le dio miedo, aun cuando se pudiese identificar con la primera mujer presidenta de los Estados Unidos y afroamericana, perdón, afrodescendiente. Igual, pudo más lágrimas que causaron sus prospectos de votante o sus ya finalmente votantes. Dicen, y esto es lo que nos va, esto es lo que va a primar. Ya no queremos más de esto. Ella no había un contenido en Kamala. No había argumento, y no obstante eso, se basó en ataque visceral a Trump. A la izquierda del Partido Evócrata. Biden es el centro, comandante de la izquierda, que estaba junta con los casos de Cortés, que es una mujer muy radical. Y ellos, en su campaña, básicamente, en lugar de ser una campaña propositiva, se convirtió en una campaña anti-Trump. Denostativa, exactamente. Sí, anti-Trump. Entonces, en política, cuando se vota políticamente, y es una cosa que uno debe observar siempre, que los candidatos deben tener un discurso propositivo. Lo deberían. De hecho, yo lo observaba porque en una época, viviendo en España, me di cuenta que Felipe González, que era el mago, un gran demagogo, además un tipo con un gran carisma, tenía siempre el discurso positivo. Y colocaba a Alfonso Guerra, o a cualquier otro de sus vicepresidentes, que tuvo como cinco o seis, que hiciera de plomero. Es decir, todo el trabajo sucio de insultar a la oposición, de atacar, de ser visceral, incluso de defender como un escudero al presidente. Lo hacía Alfonso Guerra, lo hacía Narcís Serra, que también fue, lo hacía Belloc. O sea, cualquiera de sus vicepresidentes eran como fusibles, se podían quemar. Pero el rey debería estar siempre impoluto, no mezclarse. Si él tenía que insultar a alguien, él le decía al otro, di este insulto a fulano. Y él quedaba como una especie de personaje consensual, equidistante, salomónico, aristotélico. Es decir, no estaba metido dentro de la lucha y desgarradora, que es la política. Entonces, claro, siempre se toma en cuenta que hay que tener el candidato y los escuderos que van a defender al candidato, que van a desempeñar ese papel. Miri Romero. Aquí está donde se defendía el mismo. Y él agarra cuatro, y hace millonario, veinticinco millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, cincuenta mil, y si yo agarro los cuatro, veinticinco millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque él agarra cuatro, y la lotedón, dominando tres numeritos, más el quemadito mayor, de lotedón. En los años ochenta, posguerra, y principios de los años noventa, se hizo muy popular el serial killer, el celebrity, porque mataba a muchas personas. Y eso fue una figura que nació de sin números de hogares destruidos, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Faria. O sea, ¿qué pasa ahora? En los últimos veinte años, ya no hay serial killer, los serial killer son los que van a una escuela, a tirar, y se llevan tres, cuatro, cinco, diez, quince. Esos son los serial killer modernos. Es un reflejo también de la sociedad. Y yo te puedo decir, porque yo tengo familia que tiene hijos en Estados Unidos, que no sé si ustedes están de acuerdo con esta postura o no. El enunciado espiritual es sacado de la escuela pública en Estados Unidos. O sea, Dios y la fe no se habla en las iglesias. Hace veinte años que lo sacaron. El objetivo de tener a una mujer independiente, que yo creo en el feminismo, yo creo en la independencia de la mujer, ha destruido muchos hogares tradicionales y hacen que los hijos hoy se caigan con nadie, con el teléfono, o con la abuela, o con quien sea. O sea, esa inestabilidad de tener, o sea, de una percepción más que de número, de tener a una madre o a una figura paterna dentro del hogar, versus el sacar a Dios o a la espiritualidad del centro de información muy importante que es el colegio o el instituto de formación, ha generado una declive que se siente. O sea, lo... Es el partido demócrata. Bueno, yo no lo quería decir, pero es una realidad. Es el partido demócrata, porque el partido demócrata ha utilizado desde épocas anteriores, de épocas de Roosevelt, ¿no? El dinero público como un mecanismo de crear derechos. Y claro, en la economía hay dos formas de vivir. O vive de tu trabajo, de lo que tú produces, o vive del trabajo de los demás. Cuando tú no estás trabajando y sacan dinero de tus impuestos para dárselo a otros, tú estás viviendo el trabajo de los que trabajan. Entonces, esa situación, que se llama Estado de Bienestar, World Fair State, o como se llama, Obama Care, hay un montón de cosas de estas, crea, aunque sea una situación de socorro, pero va creando una cierta dependencia y de invalidez. Y sobre todo, en la comunidad negra, americana, afroamericana, como le llaman también, que ha sido secuestrada por el partido demócrata, en realidad. Literal. Literalmente. Pero, en esa comunidad, uno se da cuenta que hay parámetros sociológicos distintos. El 25% de las familias afroamericanas viven los padres, los dos padres con los hijos. En ese 25% votó prácticamente por Trump, en bloque, por Trump. O sea, 30% de los negros votaron por Trump. Qué divino. Nunca antes visto, ahora, ¿no? Bueno, pero el 75% de las familias afroamericanas son de hogares monoparentales. Una madre que ha tenido, creo, cuatro maridos diferentes y tiene hijos de los tres maridos. El negro vive de las ayudas. Tiene hijos con varias mujeres, pero a ninguno no mantiene. Es decir, eso crea un clima de violencia, de inseguridad, porque toda la delincuencia, los asaltos, los hold up o hold up, como dicen, ¿no? Van a venir necesariamente, van a estar más abundantes en ese grupo humano. No es que se quiera estigmatizar, es que es un grupo que no tiene oportunidades educativas, porque vive en un estado de pobreza y los demócratas han secuestrado a esa población y la han convertido en su rehén para que voten masivamente. Por eso, cuando ocurren estas fracturas, se producen situaciones insultantes, como la que le planteó la propia Michelle Obama, insultando a la comunidad negra en darse cuenta de que los afroamericanos habían votado un 30% por Trump. Ella insultó a esa comunidad, pero lo mismo ha ocurrido con los afroamericanos. Pero Michael Jordan, tengo entendido. Michael Jordan apoyó a Trump y para mí eso, como referente de la cultura popular, además de como deportista, sí fue definitorio en la última. O sea, es como fue que sacaron esas cartas. Él la apoyó abiertamente. Y me parece que él tiene un hijo que estoy casi segura que sí, que es Michael Jordan. Pero además ellos han destruido la sociedad. Yo tengo familia en Estados Unidos y tengo un cuñado cuyas hijas son norteamericanas que la misma escuela ha desviado a las chicas. Ahí hay una que es binaria y la otra es... Las dos hijas de él, hijas con una norteamericana, que se criaron en esas escuelas, le destruyeron la vida. Es decir, de cierto modo, porque es una situación absolutamente irregular. De niñas no tenían ningún problema, pero en la escuela le crearon toda una situación. Y la hija mayor, pues es de un género y la otra hija es de otro género. Hay mucha tela por donde cortar. Primero, viene desde los Rockefeller, el tema de desarticular el hogar. O sea, como una estrategia política. Y de Soros. Y de George Soros. Es decir, tú me vas a decir sí, pero eso fue ya, obviamente, esa fue la pasada de antorcha. Digámoslo así. Sí. Y esto viene, bueno, la mujer se va a hacer más independiente si sale a trabajar. La mujer siempre ha trabajado. La mujer siempre ha trabajado. Y dónde está la falta de orgullo o de dignidad en que la mujer haga quehaceres y le gusta tener bien su hogar y criar a su familia. Con valores y dignidad. ¿Dónde está el desaforo? ¿Dónde está la dependencia? Si las mujeres más empoderadas, que tanto les gusta el término a los hueques, el empoderamiento, la resiliencia. Pero no creo que lo apliquen en buena lid. Creo que son palabras bonitas y de moda. Además, también hay una idea de que la mujer debe rechazar el matrimonio y la familia como la procreación, que es una de las... Pero para desarrollar. Me gusta esto. Para desarrollar. A grandes gente. Y lo dice una mujer que es madre. Yo soy madre de tres. Y sé lo que es llevar un hogar. Y soy una mujer joven. Puedo decirlo. Tengo 41 años. Tengo tres hijos universitarios. Una terminando ya de graduarse. Me gusta atender mi hogar. Y me encanta trabajar. Y me encanta hacer dinero. Y me encanta ser proveedora. Pero me encanta también ser receptora. No le veo lo indigno a eso. O sea, ahora... Haciendo un panqueque y todo eso. Con respecto... Había creado una imagen negativa. Que la mujer madre era una mujer atrasada, burguesa, que estaba... Es decir... Mire, tomen el mejor ejemplo. La primera mujer multimillonaria de Estados Unidos, Martha Stewart. O sea, y le dieron por la mamacita. Cuando me refiero a que le dieron por la mamacita. Y voy a ir a Trump y voy a ir a la política. A través de los fiscales generales. Porque todo está permeado por la política. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y esto no es siendo conspiraciónitaria ni nada. Todo el mundo que ha estudiado o está atento a lo que sucede en Estados Unidos. Sabe que todo está permeado por la política. Y el fiscal general siempre es un individuo. O casi siempre. Digamos, hay que dejar un margen. Es un individuo que siempre aspira. O a llegar al FBI. O a la CIA. O sea, y siempre tiene un dejo de moralismo. Pero al final de la jornada siempre está permeado por una autoridad. Entonces, ese ataque a Trump fue, entiendo que político. Que fue lo último que dijo en su primera participación. En la primera parte de su participación. Entonces, hay algo que, volviendo al punto de los votantes que definieron la derrota de Kamala. Tiene que ver. Ese ocupante que tú hiciste de lo de Puerto Rico. Definitivamente la gente dice, sí, pero eso no fue Trump. Eso fue un imbécil. Un jackass. Pero no fue Trump. O sea, la gente está teniendo más discernimiento y está ávida. ¿Por qué los latinos votaron por Trump? ¿Por qué los latinos votaron por Trump y les gusta Trump? Porque al final están ávidos de ese conservacionismo que emula la familia. No les gusta lo que está sucediendo con sus hijos. No les gusta lo que está sucediendo en las sociedades. Entonces, la gente está prefiriendo, aunque me la pongan un poquito más difícil con el tema consular. Espérate que esto me gusta lo que está pasando. Me gusta, por ejemplo, lo que está pasando con Bukele. Me gusta lo que está pasando con mi ley. Pero ¿por qué eso? Las sociedades van demandando. En la medida que empieza ese ciclo Sodoma-Gomorra, las sociedades mismas se van envalentonando y van demandando esos cambios. Aunque no les guste a algunos que se autodenominan open mind, que se denominan woke, que son progres, que no sé qué, no sé cuánto. Porque, ojo, muchos, tengo amigos que son gays, que son lesbianas, que están opuestos totalmente, por ejemplo, a la ideología de género. Porque son personas que tuvieron una familia, tienen concepto y dicen, pero ¿por qué tienen que meterse con los niños, por ejemplo? Otra cosa, esas comunidades afrodescendientes que están ahí, que muchas están, por ejemplo, si nos vamos a Brooklyn o al Bronx, pero principalmente en Brooklyn hay más segmentos más, por ejemplo, hay hindúes que están en esta cuadra, hay árabes que están en esta, hay latinos que están en esta, hay afrodescendientes que son la mayoría. ¿Cuál es la situación en común? Primero, el déficit de la calidad educativa en los planteles que están en esa zona. Y eso, ese feedback lo he tenido de educadores, de nivel básico y de medio. Lo he tenido de profesionales del sector. Dice, es que no es lo mismo, no te dan en la misma calidad aquí. Y esto es a los que coja mi bon, como decimos muy dominicanos. Lo otro es, lo otro es, se concentran más en tener centros para que puedan tener ciertas condiciones de sanidad cuando se van a drogar, en vez de programas de prevención. Ah, no, mitigación, no, prevención. Lo terrible es que las familias, por ejemplo, las familias dominicanas que emigran a los Estados Unidos lo hacen por su familia. Hacen un esfuerzo extraordinario para viajar, establecerse en los Estados Unidos. Se llevan a sus hijos pequeños. Y en gran medida, todo el sacrificio que han hecho, lo han hecho por ellos, ¿no? Y resulta que cuando llegan allí, los hijos los entregan a una escuela que los desvía, que los destruye, que no les crea realmente un incentivo. Y terminan en una etapa de perdición vital y de deterioro familiar. La niña que se estaba criando aquí tranquilamente, con ciertos frenos, termina preñada a los 12 años. Drogándose. El hijo comienza con el fentanilo. Es decir, toda una historia muy común, porque además, como tienen que trabajar muy duro para darle alimentación a su familia, para ayudar a los que están en la isla, no tienen tiempo realmente de vigilar a esos muchachos. Y lo entregan a una escuela que es un mecanismo de destrucción de familias. Las escuelas públicas estadounidenses son terribles. En muchas de ellas hay detector de armas de fuego. Antes de entrar, yo recuerdo, entrando a la Salomé Ureña, que está en el Alto Manhattan, había que pasar varios detectores de armas, porque entraban con punzones, con armas. Los propios profesores tenían que tener mecanismos de seguridad. Es decir, situaciones muy duras de que se ha llegado a un estado de violencia, a un estado de descomposición. Y al mismo tiempo, en el ámbito superior, que es la universidad, un predominio de la cultura UOC, la ideología de género, el comportamiento de no familia, la destrucción de todos los vínculos, e incluso del vínculo con la nación. Y eso al final, en un ambiente en que ni siquiera está la religión como mecanismo de salvaguardia, esa gente están a la deriva, con un gran vacío espiritual, y ese vacío espiritual se traduce en adicciones, en un comportamiento reñido con el trabajo. Mucha de esa gente nunca ha tenido trabajo, porque ha habido siempre una posibilidad del estado de bienestar, y algunos viven con lo mínimo. O sea, hay generaciones enteras de puertorriqueños que ni ha trabajado el padre, ni el abuelo, ni el hijo. Con la green card. Déjame ahí comentar un par de cositas. Yo voy a ir de aquí, don Manuel, porque yo lo que voy a conocer, y oyéndolo hablar, a mí se me engañanojan, porque son pensamientos que todos tenemos, pero no los sacamos a la vista pública. En Estados Unidos, vamos a poner en Puerto Rico, que es el Estados Unidos más cerca que nos queda, existe el plan 8. Eso a que usted se refiere es que al ciudadano, por haber nacido, le tocan 8 servicios básicos. La luz, el teléfono, un celular, la comida en forma de food stamp, la pensión, y le tocan también algunos incentivos adicionales, si tiene hijo, si lo lleva al colegio, y si también... ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Llevo el plan 8, 8 servicios básicos, que es lo mismo que yo demolé hace 10 años con el socio mío de Estados Unidos. A mí no me arreglaron nada de eso, tuve que pagarlo todo el tiempo siempre, todo eso que tú dices. Entonces, por eso destruye la voluntad de trabajo. Yo le voy a hablar... Claro. Bueno, el problema es que no hemos entendido una filosofía que nuestro amigo, Agustín Laje, que lo conocemos, que ha venido aquí, nos explicó hace cuántos, cinco años atrás. La ideología de género está diseñada para generar división. Divide y vencerás. Y eso funciona. La mujer contra el hombre, el padre contra el hijo. Oye, te lo voy a poner en términos económicos, que es lo que a mí me gusta, la economía. Si tú tienes una población nicho, va a ser mucho más fácil ajustar un plan, ya sea de negocio o de influencia, para que actúe o tenga una represión a cierta área. Ejemplo, usted lo dice, no hay prueba, pero es para mí un conocimiento general, que los principales promotores de Black... ¿Cómo es? La vida... Life Matters. Life Matters. Fueron los demócratas, porque hay evidencia de que se pagó... ¿Se acuerdan a esa comunidad? Y no obstante, dígame usted si esto está bien o mal. En Washington le hicieron un museo a la herencia afrodescendiente. Eso, yo no sé si está bien o está mal. Eso no está mal. Hay que separar cosas, porque por eso es que nos dividen. Cuando agarran una verdad... Ajá. ...entre 10 mentiras... Ya lo entendiste. ...y entonces validan esas mentiras para que haya una percepción a través de una verdad. Es que han creado un victimismo con los negros. Sí, pero lo cierto del caso es que sí ha habido manifestaciones de racismo, que sí, que sí. O sea, no podemos, no podemos, por favor, no dejemos de... Porque sí ha habido racismo. Pero ha sido sobredimensionado y fue una causa, una causa que se aprovechó para solventar esa división. Yo recuerdo un caso muy... Y disculpa, un pequeño paréntesis, pero en esa misma línea y no te interrumpo. Una madre cuando vio al carajito, un carajito de su colegio, de no sé qué, de que protestando y tira... La mujer agarró, de un afrodescendiente, una de esas manifestaciones, agarró y lo galleteó delante de todo el mundo. ¡Buen freco del carajo! Yo no te criaba así. O sea, es decir, estamos validando, estamos invalidando una causa justa y violentándola para solventar una porquería degradante, divisoria de la familia y además cultural. Porque nadie habla tampoco del racismo que hay entre los afrodescendientes hacia los blancos. O sea... También existe. Es que claro que sí que existe. Es que existe la discriminación, el racismo y la xenofobia. Esas son situaciones negativas que están en todo el mundo, por Dios. Ahora bien, ¿qué tanto se sobredimensiona o se utiliza como una causa falaz para solventar esta otra epidemia de importe de desinformación? Lo último que voy a decirme ya, para pasar la mano de la gente y cerrar con él. El protocolo de dividir y vencerás es exitoso. Lo que tú comentaste, que los hindúes aquí, los judíos aquí, esto aquí, esto allí. Es mucho más fácil controlar a las masas cuando están divididas. Yo considero que todos somos seres humanos y que todos tenemos un valor. Y esa es mi filosofía personal. Y es verdad que cada quien tiene su agencia. Felicidades. Ahora bien, ¿a dónde voy? Cuando tú llevas eso al extremo, a decir, no solamente las personas por su agencia, porque no hay raza, hay etnia, son una estimología, pero también por tu decisión de que tú quieres ser un delfín, binario, no binario. Eso es un absurdo. Y voy a cerrar con un tema personal donde un amigo mío que tiene, me lleva como seis años, tiene una hija en la parte final del high school y me dijo algo que usted lo mencionó y yo lo viví porque mi amigo llorando en una mesa que tiene negocio en Estados Unidos, le va excelentemente bien, nada más tuvo una hija y le dijo, papi, yo quiero ser varón. Yo leí un libro en el colegio, lo hablé con mi psicóloga y esto lo ve todo el mundo, pero mí lo pueden convertir en un mío y yo puedo ser un hombre y yo quiero ser hombre. Y esa niña no es menor de 16 años, está entre 15 y 16. Estamos hablando de que esa libertad y normalización va en contra del conservadurismo que yo profeso, que yo creo en el hogar, creo en la fe, creo en esos establishment. eso fue lo que ganó en Estados Unidos, el repudio a ese libertinaje excesivo porque no es un libertinaje cualquiera, es buscando privilegio. Bueno, cierra Manuel Núñez. Yo creo que realmente hay un triunfo de los Estados Unidos de la vida interna del país porque hay un país rural que existe, ¿no? Que fue el país que se manifestó en las elecciones de ayer, que es un país que vive y que está observando con terror cómo las ciudades desdeñosas se han vuelto en contra del campo, ¿no? en contra de la gente sencilla, en contra de la gente que trabaja, que se esfuerza, que quiere progresar, que representa lo mejor de Estados Unidos porque en realidad la prosperidad no la han creado los asistidos sociales en ninguna sociedad. O sea, si los asistidos viven de la prosperidad que crean los que trabajan. Y entonces, tiene que haber siempre una gente que trabaje y que trabaje duro, que trabaje overtime, que trabaje como trabaja el americano del Estado profundo, ¿no? Aunque haya una cantidad de personas que vivan, como yo, por ejemplo, yo estuve, en algún momento estuve como profesor invitado en San Antonio Tessax, y yo recuerdo que yo veía, daba mis clases y veía a los puertorriqueños un lunes en una esquina buscando un lugar para echar unos gallos. Es decir, un día de trabajo un grupo de hombres jugando dominó. Es decir, que son deportes de vagos, es decir, para la gente que tiene poco que hacer, no tiene un libro, no tiene nada más interesante. Un detalle importante. En estos días estuve yo comentando que yo creo en la meritocracia y de verdad yo les exhorto sean honestos, digan lo que piensen, porque eso es lo que nos tiene atrasados, no ser honestos y montarnos en cada ola para ponernos, no dejar la popularidad. ¿Y por qué? Para mí los votos, un voto no vale igual, el de un vago, el de un nini, el que ni estudia ni trabajó, no vale lo mismo el de una persona que se esforzó, que no se victimizó, que se fajó. Yo no creo en el comunismo y es por eso que es un sistema que no ha funcionado. ¿En ningún país? No ha funcionado y de hecho no creo que en China haya como tal un comunismo. No, no, yo estuve en China para nada. Yo realmente que conozco muy bien su modelo económico, eso no es comunismo, es un tipo de socialismo, pero comunismo no. Entonces, para mí, y juzguen como sea, los votos no valen igual, no es lo mismo. O sea, ese absurdo de meter todo en una misma canasta, la meritocracia, nosotros estamos premiando la mediocridad, ese es el estándar. ¿Qué es lo que emulan, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, hablando de nuestro, de nuestro terruño, a andar con blin blines, vernos como Yailin la Maviral, Anuel AA, la Satisfacción Inmediata, el Tecachi, no sé qué. O sea, ese es el aspiracional. No estoy trabajando, pero tengo un vehículo de alta gama, estoy en un bar todos los días, en una discoteca, mucho, mucho selfie, mucho TikTok, mucho no sé qué, y el que no está en esa línea, eso está desfasado. Es decir, no se está promoviendo, estudia, fájate, para que seas independiente, para que no sea un vago que quiera depender del Estado o depender de la familia más pudiente, que eso es una usanza aquí. Ah, como tú tienes más, tú estás obligado a ayudarme. No, mentira, fájese, vago del carajo, porque eso es lo que tiene que hacer. Manuel, adelante. Esa es la visión que ha creado el Estado de Bienestar, es decir, la idea de que si yo tengo una necesidad, eso se convierte en un derecho, y los derechos son, necesidades mías son infinitas, entonces, son también derechos infinitos, o sea, yo tengo necesidad de tener una vivienda, tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a un montón de cosas que no he producido, pero para esos derechos sean raídas, alguien tiene que producir riqueza, alguien tiene que esforzarse. Por eso yo creo que las sociedades tienen tres grandes factores que observar. Lo que se hace con el tiempo, es decir, lo que la gente hace con el tiempo, si lo pierde, si lo emplea adecuadamente, si lo emplea esforzándose, si lo emplea haciendo valer su talento, o si lo pierde soberanamente, protestando y pidiendo que le den lo que no ha producido. Lo que hace con el trabajo, es el trabajo es la única fuente, realmente trabajar, se puede decir que trabajar es vivir, no es decir, porque la pobreza, que muchos creen que pueden quitar las causas de la pobreza, la pobreza es lo natural. Cuando usted nace, nace con una placenta, nada más, no tiene nada más de, o sea, es decir, alguien tiene que producir riqueza para que ese niño tenga lo deseable y luego cuando ese niño sea padre, tendrá que producir riqueza para que sus hijos tengan todo eso. Sí, pero no está los 40 y los 50 años, por si acaso, lo que sigue viviendo con su mamá y su papá. No, no, porque esos son ya casos anormales, pero bueno. Pero muy frecuente, ya no son tan anormales, ya eso se está normalizando. Yo creo que el hecho mismo, o sea, la pobreza es el estado natural que se supera con el trabajo. La humanidad vivió en estado de pobreza hasta el siglo XX prácticamente, hasta que tenemos los resultados de la revolución industrial. Había nobles, bellos, que vivían en cierto confort, pero el grueso de la humanidad, toda esta bonanza que vemos ahora de personas con confort, con automóviles, con viviendas adecuadas, con climatizadores para las viviendas, con todas las comodidades, con 300 zapatos, es decir, toda esta abundancia de recursos se da por el trabajo, por el esfuerzo. Entonces, naturalmente, mucha gente cree que debe llegar a eso como llega el Baná, es decir, por resistir. Por favor, no confundan el lavado de activos ni el narcotráfico como un trabajo tesonero. Manuel Núñez, Enya Tejeda, Billy Romero, Neudi Santos, gracias a Manuel por compartir acá con la audiencia de Impolíticamente Correcto, ya es una costumbre que esta plataforma tiene sus micrófonos para los cerebros más brillantes de República Dominicana que pasan constantemente por aquí. Eso es lo que le ofertamos a nuestro público. Ideas, ideas potables, ideas de calidad. Así que, a ustedes, el video, es decir algo rápido, dale, que se acabó el tiempo ya. Lo invito para la próxima a hablar de la Cuarta Revolución Industrial. La tercera fue esa, la máquina de vapor que nació de la Revolución Francesa, vamos a hablar de la Cuarta, la del 5G. Billy se leyó el libro de Klaus Schwab. Pero de Bmodia me lo sé. Ah, bueno. Ya tú sabes, Manuel. Bueno, señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.